Ante una humanidad que no ha aprendido de las lecciones y que sigue cometiendo atrocidades que niegan la condición humana, el ejercicio de la memoria es el camino obligado, fue el mensaje durante un acto de recordación de los 77 años de la noche de los cristales rotos. La comunidad judía recordó la noche que fue una masacre de los nazis contra la población judía en Alemania y Austria. El nefasto hecho ocurrió en la noche del 9 y 10 de noviembre de 1938 y tuvo el silencio cómplice de la humanidad. Advirtieron que en la actualidad ante la masacre de millones de personas no hay manifestaciones masivas de repudio. Estamos horrorizados por los recientes acontecimientos en Francia y Mali, perpetrados por aquellos que reverencian la muerte por encima de la vida, los que inducen a matar a todo aquel que piense distinto o profece otra religión. No dudemos en ponerle nombre y apellido. Se llama radicalismo islámico. Es equivalente a la ideología del nacionalsocialismo de ayer. Entonces, una raza superior, hoy nos quieren imponer al islam como la única religión verdadera. Participaron del acto del presidente Cartes, varios ministros, el intendente electo de Asunción, Mario Ferreiro y representantes de la comunidad judía. La noche de los cristales rotos fue ordenada por el propio Adolf Hitler, quien dejó como resultado al menos 91 muertos y 30.000 presos que fueron deportados a campos de concentración. El pogromo incluyó la destrucción de las propiedades judías como viviendas, tiendas, sinagogas, escuelas, hospitales, muchas demolidas, amasazos o quemadas. Las calles quedaron cubiertas de cristales rotos de las más de 7.000 tiendas destruidas. Se calcula que más de 1.000 sinagogas fueron quemadas.